¿Cómo tratar con gente difícil? El 15 de diciembre de 1993. Ustedes dirán, ¿por qué se acuerda de esa fecha? Porque me casé el 30 de diciembre de 1993. Es una fecha que hace bisagra en las personas y 15 días antes de pasar por el altar me di cuenta de que no podía tratar con gente difícil. Me enojé un día en mi trabajo, me enojé mucho en mi trabajo y a 15 días antes de casarme, siendo un tremendo pobre, a esa altura del partido era más pobre que lo que soy ahora, decidí no volver más a mi trabajo. Me enojé tanto que no volví más. Tenía un jefe, se llamaba Don Alfredo, hoy está con los piecitos para adelante. Desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque la verdad que hubiera preferido poder seguir aprendiendo de él. Era una persona muy, cuando les digo muy, digo muy difícil. Entonces yo me enojé tanto que tomé una actitud, una actitud que fue el principio de mi aprendizaje. Aprendí a esa altura del partido algo que después alguien le puso una etiqueta y dijo, esa es la triada de la actitud por donde vos pasaste. Vos elegiste, o en ese caso yo elegí, dejar mi trabajo. Y digo, ¿por qué elegí esa actitud, hacer eso? Porque sentía que esa persona, Don Alfredo, me faltó el respeto, el orgullo. Sentí impotencia, temor, bronca, sentí eso. Pero ¿de dónde partía? Que yo pensaba que ese hombre estaba equivocado. Yo pensaba que él era X y para mí era Y. Yo pensaba que él tenía distintas razones y que esas razones no eran equitativas, no eran justas. Y me equivoqué. Entonces, ¿qué aprendí? Esto de la triada de la actitud. Nosotros hacemos cosas a partir de que hemos sentido algo, pero que a su vez ese sentimiento ha sido pensado por nosotros. Y este es básico, el primer principio de lo que les quiero dejar. Nadie, nadie, nadie puede hacerle la vida imposible a alguien, a menos que ustedes quieran. Si yo hubiera aprendido esto el 15 de diciembre de 1993, por supuesto me hubiera casado igual. Pero muy probablemente no hubiera tenido que dar tantas explicaciones. En la previa de mi boda, imagínense durante la boda. Y en la luna de miel, ni les cuento. Nadie entendía cómo un tipo a 15 días de casarse podía hacerse merenda cosa. ¿Por qué? Yo pensé algo, sentí algo de esa persona y en ese momento y actué en consecuencia. Nadie, absolutamente nadie puede hacernos la vida imposible a menos a que nosotros querramos eso. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de lo que pensamos, sentimos y a partir de lo que sentimos actuamos. Si yo les digo a ustedes, ustedes van a su casa y son padres de familia y abre la puerta un hijo de ustedes, un hermano y dice ¡Papá, qué bueno que viniste! Tengo hambre, papá, no tengo para comer. No he comido, papá. Y entonces uno va a la heladera, abre la heladera y es cierto, está vacía. Mete la mano en su bolsillo y dice ¡Wow! Nos traje un peso, pero tenemos hambre, papá. Díganme si alguien de ustedes no sintió algo aquí adentro. A partir de donde yo los llevo y ustedes piensan, sienten. Y en función de lo que sienten, actúan. Entonces cuando yo tengo claro que no hay nadie que pueda hacerme la vida imposible, a menos que yo lo quiera, es fácil entender por qué nosotros podemos de alguna manera manejar esa situación. Nosotros difícilmente podamos reconvertir personas. Todavía no podemos. A lo mejor la tecnología con el tiempo lo pueda, pero hoy no podemos. Hoy sí podemos tomar una decisión. Yo no puedo cambiar a las personas. Yo no puedo sacarme un mal pensamiento, eliminar un mal pensamiento. Es muy difícil. Y escúchenme, muy difícil. Sacar un mal pensamiento es muy difícil de algo o de alguien. Lo que sí es fácil, muy fácil, es cambiarlo. Cuando ustedes, cuando las personas vamos a un gimnasio y nos entrenamos, entonces una, dos, tres, cuatro veces por semana nuestros músculos crecen. Con nuestra forma de pensar también pasa lo mismo. Si nosotros nos entrenamos en pensar en positivo, nuestro músculo del pensamiento o capacidad para pensar crece. Si nosotros pensamos bien, sentimos bien, actuamos bien, entonces lo que termina pasando es que muy pocos pueden influir en nuestra vida. Yo digo, mi vida es como una película. Y la miro como una película, la tengo que vivir como una película. Y digo, en mi vida hay protagonistas. Yo soy un protagonista de mi vida. Y estoy seguro que en la vida de ustedes, cada uno de ustedes es un protagonista. También hay actores de reparto, hay actores invitados, hay extras. Y también hay villanos, la gente difícil. Los villanos también, está bueno que estén en nuestra vida, porque nos enseñan a crecer. Nos enseñan técnicas para tratarlos. Nos ayudan a ponernos al límite y ver cómo reaccionamos frente al límite. Yo no concebiría una vida sin villanos, sería una cosa aburridísima. Imagínense una vida sin alguien que te haga la vida imposible. Entonces a veces le pregunto a la gente, ¿y quién es el difícil? Y dice, y no, para mí, mi vida está llena, son como 30. Ay, la pucha, entonces ¿quién es el difícil? ¿Son los demás o sos vos? Cuando nos toca tratar con gente difícil, yo digo que nosotros tenemos muchas posibilidades. Y una que he aprendido, una técnica que aprendí, la aprendí de los chicos. Yo tengo hijos de uno de 16, uno de 13, en algún momento eran chiquititos, 4, 5 años. Como no tengo hermanos, yo tuve sobrino, entonces los aprendí, les estoy hablando hace 14 años, aprendí esto. Que mis hijos eran más vivos que yo para tratar con gente difícil. Cuando venía el tío Jorge, es un tío al que ellos nunca lo quisieron, no sé si no lo quisieron, no tenían feeling con el tío Jorge. Llegaba el tío Jorge y los chicos se iban. Eso dije, wow, no hace falta ir a Harvard, ¿no? Ahora que está de moda. No hace falta ir a Harvard, solo hay que mirar los chicos que tenés en tu casa. Mis hijos me enseñaron acerca de la sabiduría infantil. Si hay gente difícil, hagámoslo que hacen los chicos. Te vas. Y se acaba la cuestión. Los adultos somos complicados. Porque te encontrás con un difícil y dices, ah, a ver, a ver qué me hizo este, ya, a ver, ya, ya lo voy a cruzar, me jode, ya lo jodo. Eso es lo que hace el adulto, los niños, sabiduría infantil. Se van. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que aprender que la sabiduría infantil es un recurso para tratar con estas personas difíciles. Y ustedes saben que de otra persona que aprendo mucho, ya que la tengo cerca desde el año 88. Por eso digo que hace mucho, yo creo que esta charla la vengo preparando desde esa época, ¿no? Desde el año 88. En agosto del año 88 yo conocí a mi esposa. Y mi esposa es una apasionada de tratar con gente con problemas, problemas de lenguaje. Y mi esposa, desde que yo la conozco, llega a casa y cada vez con más frecuencia y con más intensidad me dice, ¿sabes qué? Yo veo que la gente y los chicos, ya trata con chiquitos, que tienen problemas de lenguaje, lo tienen porque en su familia hay un contexto difícil. Padres divorciados, padres peleados, hermanos que no se hablan, ruptura familiar. Y ella me lo cuenta todos los días. Y no es porque tenga solo casos de ese tipo, también tiene gente que no le pasa esto, pero en la gran mayoría le pasa esto. Entonces, ¿qué aprendí yo? Otra de las cosas que aprendí, lo aprendí de mi esposa. No tuve que ir a otro lugar. Aprendí que detrás de cada persona difícil hay una historia difícil. Y ojo que las historias, uno las tiene que relevar, las tiene que conocer. ¿Cómo voy a tratar con una persona difícil si no sé por qué está difícil? La gente difícilmente sea difícil, está difícil. Pero esa situación que le pasó en el día, algo hizo que él cambiara, que su estado de ánimo, que sus emociones fueran otras. Detrás de cada persona difícil. Hay una historia difícil. Piensen ustedes, miren, cuando nosotros llegamos a la noche a la casa y tenemos hambre, imagínense yo que soy una persona de buen comer y he tenido un día largo y no he podido comer, no tengo mis necesidades básicas satisfechas. ¿Cómo creen que llego a casa? Como una persona difícil. Pero ¿qué hay detrás de esta persona difícil? Una historia difícil, 12 horas de trabajo, poco tiempo para dedicarle al almuerzo, no hay refrigerio adecuado. Entonces, ¿qué es lo que me termina pasando? Que hasta desde el punto de vista fisiológico tenemos problemas que nos hacen transformar en personas difíciles. No solo para nosotros, también para los demás. Entonces, es importante que ustedes revisen que detrás de cada persona difícil hay una historia difícil. Cada vez más, desgraciadamente, la familia se quiebra, se rompe. La institución familiar se va rompiendo. Y eso hace que existan historias difíciles. Y entonces yo creo que cada vez más vamos a tener que aprender cómo hacer para tratar con personas difíciles. Yo no tengo ningún secreto. Sí tengo uno que es muy importante. Creo que nosotros debemos llevar en el bolsillo un paquetito de pastillas de afecto, de cariño, de piojito, de amor. ¿Saben por qué? Porque a las personas difíciles hay que tratarlas con cariño. Piensen en Jesús. ¡Guau! Cuando Jesús eligió a los apóstoles, eligió lo mejor que había en el pueblo. ¡Metira! Se buscó tipo tremendo eran. Y sin embargo, ¿qué hizo él? Los aceptó. Los quiso como eran. Y entonces sí los pudo ayudar. Y lo ayudaron. Piensen desde esa época, ya la gente utilizaba las pastillas del afecto. Yo no puedo pensar en cambiar a alguien si no lo acepto y lo quiero. ¿Cómo es? Si yo entro en ese camino, no voy a poder lograr nada. Si yo entro en el camino de que a mí no me importan las personas, que no me interesa la gente, que no me sirve la gente, que yo lo único que hago es relacionarme con la gente por tal o cual cosa. Y no estoy hablando ni en el ámbito del trabajo ni en el ámbito de la familia, estoy hablando en la vida en general, en cualquiera de los roles que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos aceptar y querer a las personas. Aunque sean difíciles, que tengan historias difíciles, pero necesitamos aceptarlas, necesitamos quererlas. Y todos tenemos personas difíciles. Y todos tenemos personas difíciles. Pero ¿qué pasa si esa persona es difícil? Pues no podés aplicar la sabiduría infantil, porque es una persona que vive contigo. La sabiduría infantil, que sería que cada uno de nosotros nos tuviéramos que ir todos los días, no podríamos. Y si vive contigo, ¿qué? Y si es tu esposa, si es tu esposo, si es tu jefe, con el que vos compartís muchas horas de tu vida, de tu jefe te podés ir. Pero de tu esposa, bueno, también. Pero no es lo que buscamos. Uno se puede ir de su padre, de su madre, de sus hijos. Sí puede irse. Sí puede irse. Pero si vive contigo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si vive contigo? Miren, una cosa sí la he aprendido con el tiempo. Y es que si vive contigo y nosotros tomamos el camino equivocado, que es regañarle cosas al otro para que cambie, y yo le digo a mi esposa, y cambia, y cambia, y cambia, y no me gusta lo que haces, y no me gusta, y a mi hijo, y dejate de jorobar, hace diez días que no estudiás, y que te sacan malas notas. Así la gente no cambia. Si yo el primer día le digo a la gente, mirá, no me gusta lo que haces, el primer día. Ahora sí, al otro día le digo, no me gusta, y tal, y cual. Al otro día ya pasa menos. Al tercer día, otra vez, dale, y tal, y regañá. Al tercer día, sí, bueno. Y al cuarto día, pasa por acá, y sale por acá. Ese es el camino equivocado. Si yo quiero generar resultados, y cambiar la actitud de las personas con las que vivo, tengo que hacer algo que es clave. Clave, yo le llamo clave a no herir su inteligencia, a no herir su dignidad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vine mi esposa un día y me dice, vos sabés qué, hoy, mirá lo que me pasó, me quedó toda esta mugre en el piso. Y sí, siempre me haces lo mismo. Hace tres años que te vengo diciendo que no me dejé la ropa sucia en el piso, porque yo soy ordenado. A los pocos días, yo me doy cuenta que me equivoqué, entonces, gorda, perdoname, tuve un mal día. Disculpame, gordita, yo tuve un mal día. Entonces hacemos esto, perdoname, gorda. Pasan tres o cuatro días. ¡Otra vez, gorda, dejaste toda la ropa tirada en el piso! ¿Hasta cuándo te voy a decir? Unas horas nomás y empezamos de vuelta. Perdón, gordita, disculpame, ¿viste? En la oficina me regañaron, los clientes me pelean, la gente no me quiere. ¿Qué termina pasando cuando yo sigo y sigo y sigo y estiro y estiro? Esto pasa. Se rompe. Entonces me pasa que me encuentro con mi esposa conversando de cosas como, por ejemplo, que me dice un domingo a la tarde, y yo no sé por qué lo nuestro ya no es igual que antes. Y ya no es igual que antes. He roto el papel. He roto su dignidad. Entonces yo quiero que ustedes se lleven de aquí algunas reglas muy básicas. Una, detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Y lo más importante, que para poder entrar a una persona difícil y de alguna manera entenderla, hay que aceptarla, hay que quererla, y en la puerta, la llave de entrada al corazón de una persona difícil es exclusivamente sus virtudes, reconocerle sus virtudes y no pararse sobre los defectos. Y antes de terminar a mí siempre me gusta regalarles algo. Entonces decidí dejarles un, más que un regalo, un deseo. Y un deseo que viene de una vieja frase, una vieja rezo, oración irlandesa, que dice lo siguiente, que el camino se te presente adelante de tu vida, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que el viento te sopre siempre, siempre de espaldas, que la lluvia descienda mansa sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios los sotenga suavemente en la palma de su mano. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video